Mira el cielo, para desearlo más. Jaculatorias Las jaculatorias, estas son oraciones breves que nos ayudan a mantenernos en oración constante durante el día. Estas jaculatorias nos las podemos aprender y decirlas en nuestra mente o a viva voz mientras hacemos nuestras tareas cotidianas dentro y fuera del hogar. Decía San Francisco de Sales que es indispensable decirlas cada día, que son como suspiros de amor que nos ayudan a mantener la conciencia de la presencia amorosa de Dios en nuestra vida cotidiana y a vivir lo ordinario de modo extraordinario. Jaculatorias al Padre Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Cúmplase la justísima, altísima y amabilísima voluntad de Dios y eternamente sea alabada y exaltada en todas las cosas. Dios mío y mi todo Dios mío, gracias por lo que me das y por lo que me quitas. Hágase tu voluntad Dios mío, tú eres omnipotente Hazme santo Mi Dios y mi todo Mi Dios, mi único bien Tú eres todo para mí Sea yo todo para ti Nada puede pasarme que Dios no quiera Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca Es en realidad lo mejor Te amo Dios mío El amor de Dios es maravilloso El Señor es mi pastor Nada me faltará Padre eterno Te ofrezco la preciosísima sangre de Jesucristo En expiación de mis pecados Y por las necesidades de la Santa Iglesia Para Dios, toda la gloria Para los que aman a Dios, todo es para bien Porque tú eres, oh Dios, mi fortaleza Que te ame Dios mío Y que el único premio de mi amor sea amarte cada día más Que se cumpla la justísima, santísima y amabilísima voluntad de Dios en todas las cosas Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Señor Dios mío En tus manos abandono lo pasado y lo presente Y lo futuro, lo pequeño, lo grande, lo poco y lo mucho Lo temporal y lo eterno Un corazón contrito y humillado, oh Dios Tú no lo desprecias Alabado sea Dios Señor, ten misericordia de mí Conviene que él crezca y yo disminuya Aumentanos la fe Señor mío y Dios mío Hágase tu voluntad Tú eres, oh Dios, mi fortaleza A ti, oh Dios, te alabamos A ti Señor, te reconocemos A ti, eterno Padre, te venera la creación Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran Los querubines y serafines te cantan sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles A ti te ensalza la multitud admirable de los profetas A ti te ensalza el blanco ejército de los mártires A ti la iglesia santa, extendida por toda la tierra, te proclama Padre de inmensa majestad Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad Día tras día te bendecimos Alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios Jaculatorias a Jesucristo Jesús, confío en ti Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí Corazón de Jesús, en ti confío Detente, enemigo que el Sagrado Corazón está conmigo Sea bendito y alabado en todo momento el Santísimo Sacramento Jesús mío, misericordia Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y sé nuestro Rey Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar Corazón divino de Jesús, convierte a los pecadores Salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio Dulce Corazón de mi Jesús, haz que te ame siempre más y más Sagrado Corazón de Jesús, protege nuestras familias En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Sea por siempre bendito y adorado, Cristo nuestro Señor sacramentado Nuestro Rey por los siglos de los siglos Alabemos y demos gracias en cada instante y momento Al santísimo y divinísimo sacramento Viva Jesús en nuestros corazones por siempre Viva Cristo Rey Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos Jesús, manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Por ti Jesús vivo, por ti Jesús muero Tú yo soy, Jesús en vida y en muerte, amén Señor, aumentanos la fe Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad Jesús, Dios mío, te amo sobre todas las cosas Jesús mío, ten misericordia de mí Tú yo soy, para ti nací ¿Qué quieres, Jesús, de mí? Oh, dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos Amén Buen Jesús, amigo de los niños Bendice a los niños de todo el mundo Buen Jesús, me uno a ti de todo corazón Buen Jesús, sé Jesús para mí y sálvame Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad De mis enemigos, líbrame, Señor Dígnate, Señor, conceder la vida eterna a todos los que hacen bien por tu nombre Dulcísimo Jesús, dame aumento de fe, de esperanza y de caridad Dulcísimo Jesús, no seas juez para mí, sino salvador Enseñame, Señor, a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios Jesucristo, Hijo de Dios, vivo, luz del mundo Yo te adoro para ti vivo y para ti muero Jesús, Dios mío, os amo sobre todas las cosas Jesús mío, misericordia Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí Oh, Señor mío, haz que te ame y que el premio de mi amor sea amarte cada vez más Por tu amor, Jesús, contigo y por ti Quédate conmigo, Señor, y sé mi gozo verdadero Señor, envía a tu iglesia sacerdotes santos y fervientes religiosos Señor, envía a operarios a tu mies Señor, no nos trates como reclaman nuestros pecados, sino como merecen nuestras culpas Señor, te doy gracias, porque quisiste morir en la cruz por mis pecados Señor, sálvanos, que perecemos Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Te adoramos Jesucristo y te bendecimos, porque por tu cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús No se haga mi voluntad, sino la tuya Jaculatorias al Espíritu Santo Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de sabiduría, guíanos Espíritu Santo, fuente de amor, llénanos Espíritu Santo, dulce huésped de mi alma Permanece en mí y que yo permanezca siempre en ti Espíritu Santo, ilumíname